Empezando con ayuda para los maestros en la inclusión de nuestros niños en sus clases, tenemos preparado ahí un proyecto con Maestro Sombra, que es básicamente apoyo para el profesor con nuestro niño, que necesita un poquito más de atención y obviamente los maestros, entre tantos niños que tienen, no pueden estar dedicados solamente a mi hijo, por ejemplo. Entonces estamos solicitando el apoyo de la Universidad Durango Santander con las chicas de psicopedagogía, y ellas nos van a apoyar con esto. Ellas estarían día con día en la clase con el niño, apoyándolo y ayudándolo para que pueda él trabajar y sobre todo entender lo que se lleve en la clase. Ahorita solamente estamos trabajando con dos maestras que van los niños de nuestra institución, los que quieren las mamás que reciban el apoyo, van directamente a la clase una vez por semana ahí en la institución. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, aparte de esa clase, la maestra de apoyo va a ir a la escuela, va a ir en la jornada de la mañana o de la tarde con el niño, apoyarlo y acompañarlo en su clase. Ahorita tenemos alrededor de 20 niños, obviamente siempre cambia el número con nosotros, porque como es grupo de apoyo, básicamente, aparte de la asociación, las familias llegan, se les da el apoyo que ellos necesitan, se les da la guía de lo que deben de tener los niños, y muchos ya se sienten tan confiados de que siguen su caminito y llegan nuevas familias con nosotros.